La casa de los famosos México. Le van a gritar ahora a Nicola. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Esta vez los fanáticos se han hecho presentes a más no poder. Primeramente fue Emilio Osorio a llevarle un mensaje a su hijo, diciéndole que todo está bien y que quiere a Wendy Guevara para un futuro proyecto. Después llegó Marlon en un helicóptero mandándole flores a Wendy. Seguidamente se hizo presente un dron en donde le mandaron una carta a sus fanáticos diciéndole que todo está bien y que la apoyan. Poco tiempo después llegó una porra para Poncho de Nigris, afirmándole que la gente lo respalda afuera y que no confiara en Jorge. Y ahora fue el turno de Nicola Porchela, diciéndole que todo está bien porque últimamente lo han visto algo triste y más que nada después del pleito con Wendy Guevara. Pero como sabemos, la jefa pone música en ese momento para que los participantes no puedan escuchar. Pero debido a que está haciendo un gran calor y de que diferentes elementos estaban en la piscina, no los hizo incorporarse al interior de la casa, sino que por el contrario, solamente subió más y más la música. Pero personajes como Emilio Osorio de inmediato se acercaron lo más posible a la pared para saber para quiénes eran estos mensajes. Y fue así como se supo que le gritaron a Poncho y también a Nicola. Pero lastimosamente Nicola no estaba presente, así que se comenta que Emilio fue directamente a la cocina a decirle que la porra llegó para él. Y dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.